Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada del radar de velocidad Pirámide del Sol de la serie 36 de la temporada de Primavera. Necesitamos subirnos al 1970 International Scout 800A y yo le voy a poner un tuneo del jugador X-Lovin Slayer. Y ahora nos movemos hacia donde está esta trampa de velocidad y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa. Previamente había ya derribado varios árboles y arbustos para ver con claridad donde está este radar de velocidad e ir directamente hacia él. Comenzamos a acelerar y ahora vamos directamente hacia este radar de velocidad y lo vamos a cruzar. Y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo. Yo me despido, recuerda que yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!